¿Qué tal? Reciban el saludo de todo el equipo de profesionales. En esta casa vamos a repasar las noticias que han llegado a la redacción hasta las 5 de la tarde de este jueves 11 de junio. Adelantamos la finalización del boletín ya que hoy tenemos una programación especial en la que incluimos el pleno ordinario del Ayuntamiento de Almonte que se va a celebrar en el FIECEMA en directo, una retransmisión después la salve a partir de las 10 menos cuarto de la noche y si no hubiera acabado el pleno pues saben que se retomarán una segunda parte en la misma jornada y por tanto en la misma programación. Vamos a comenzar por tanto con las noticias que sí han llegado ya hasta esa hora a las 5 de la tarde. Comenzamos con los comunicados de las entidades. Comenzamos como digo con el Ayuntamiento de Almonte. Nos dice se estima que entre 70 y 80 mil personas pasarán este fin de semana en Matalascañas. Se incrementa el dispositivo de vigilancia para todo el fin de semana. Se describen algunas de las medidas de seguridad procedentes del plan de contingencia que se van o de hecho se están adoptando ya. Regresaremos a este tema. En cualquier caso ahora pasamos hasta la página web del Ayuntamiento de Almonte con algunos anuncios en materia de empleo realmente interesantes. Por ejemplo el anuncio de la contratación de socorristas para la campaña de verano 2020. La actualización de la información de cómo va este proceso de selección y del mismo modo pues la plaza de patrón de embarcación para temporada completa y temporada alta. Les hablamos igualmente de la provisión de dos plazas de trabajador o trabajadora social para el Departamento de Desarrollo Comunitario. El Ayuntamiento de Almonte ha actualizado en su página web almonte.es dicha información. Vamos a seguir con uno de los temas del día evidentemente. El consistorio traslada la celebración de la sesión del Pleno Municipal de junio al CIECEMA para garantizar el distanciamiento social. La sesión de Pleno tiene lugar a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos de CIECEMA como ya hemos comentado. Los puntos del orden del día son los siguientes. Aprobar si procede acta de la sesión ordinaria del 10 de marzo, la última antes del confinamiento, el informe de gestión del equipo de gobierno, las resoluciones y decretos de la alcaldía, presidencia. También dar cuenta de dos decretos sobre delegación de competencias de la Junta de Gobierno y concejales. Aparte de ahí el bloque de dictámenes. Aprobar si procede propuesta del Grupo Municipal Ilusiona sobre la creación de una comisión informativa especial. El número 2. Aprobar si procede ordenanza de administración electrónica del Ayuntamiento de Almonte. Tercero, modificación de la ordenanza fiscal 301 reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. El cuarto, modificación de la ordenanza fiscal 303 reguladora del impuesto de actividades económicas, IAE. Por otro lado, ratificar la modificación de días de fiesta local del año 2020. Aprobar si procede la modificación de representante del Ayuntamiento en el Consorcio Provincial de Transportes. También aprobar el protocolo de actuación frente al acoso en el entorno laboral del Ayuntamiento. El sexto bloque, las urgencias. Y el séptimo, ruegos y preguntas. Vamos a otro bloque, concretamente otros comunicados procedentes de entidades que han llegado a la redacción. El patronato de turismo, APEBA, en su Asamblea General, la modificación del plan de acción para centrar su objetivo en el turismo de interior y de proximidad. Su responsable y presidente, Ignacio Caravaggio, asegura que el destino de Huelva es seguro y saludable y que el turismo sigue siendo la fuerza atractora de la economía onubense. Vamos ahora con más contenidos. Ahora nos llegan desde la Consejería de Empleo. Su titular ha visitado la cooperativa Costa de Huelva en Lucena del Puerto, donde ha mostrado su apoyo a todo el sector. Ha trasladado las cooperativas agrarias andaluzas e engrosan la nómina de héroes de esta pandemia. Así lo ha comentado Rocío Blanco. Vamos a continuar con más comunicados. Por ejemplo, este, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha visitado concretamente el Banco de Alimentos de Huelva. Y también ha informado una subvención de 100.000 euros desde su consejería para atender a 15.000 familias de la provincia. Vamos a seguir. Lo hacemos ya con las valoraciones políticas. Nos ha llegado un comunicado del Partido Popular, concretamente de la secretaria general del Partido Popular andaluz, Loles López. Sus palabras, el gobierno de Juanma Moreno está empeñado en reactivar la economía y el PSOE en destruirla y paralizarla. Vamos a seguir con más comunicados ahora de este Ciudadanos que ha destacado la rapidez con la que Igualdad ha respondido a las necesidades sociales surgidas con la crisis de la COVID-19. Julio Díaz ha subrayado que en mayo la renta mínima ha alcanzado a 1.768 familias onubenses y que se entregarán tarjetas monedero a más de 2.500. Pasamos a otro bloque. Ahora nos asomamos al trabajo de nuestros compañeros en la provincia de Huelva en nuestra revista de prensa digital. En primera instancia, vuelvo a información, la tranquilidad marca el primer puente de movilidad entre provincias. Y también se han hecho notar controles en los accesos a Matalas Cañas, llegada escalonada de visitantes, especialmente desde Sevilla a la costa onubense. Las reservas auguran un fin de semana con un aumento importante de bañistas. Se ha hablado, por ejemplo, de tráfico fluido en los accesos con controles en las zonas de más tránsito, como los accesos a Matalas Cañas y Mazagón en este contenido, que como bien saben coincide con la celebración del puente del Corpus festivo en Sevilla. Más temas de vuelo de información. El suficientes camas en la UCI. La estimación del sindicato de enfermería es que hay un déficit de 30. Seguimos ahora y seguimos en materia sindical. Comisiones obreras piden unidad ante los recortes de la Junta a las universidades. Los sindicatos estiman una caída del 10% en la asignación a la educación superior. Vamos a proseguir. Lo hacemos con el diario digital Huelva Red. La Consejería de Salud y Familias realizará una tercera vuelta de test rápidos en residencias de mayores por ser este colectivo el más vulnerable al COVID-19. Otro diario digital Andalucía Información nos informa de que actualmente seis días sin ningún positivo nuevo en la provincia. Las cifras del pasado miércoles no traen ninguna variación. Concretamente 10 casos activos. Una persona en la UCI datos de ayer miércoles insistimos. Más contenidos desde Andalucía Información. Andalucía prevé una vuelta al cole con todos los alumnos en las aulas. La Junta planifica tres escenarios posibles de cara a la vuelta al colegio en el arranque del curso escolar 2020-2021 del próximo mes de septiembre. Otro diario digital Huelva ya punto es bueno pues el tribunal supremo tendrá la última palabra sobre los casos de bebés robados. Ha admitido un recurso presentado por la asociación bebés robados de Huelva que como decimos ha sido recibida con gran satisfacción por sus miembros. Hasta aquí. Hoy no tenemos el repaso de Facebook que completaremos en nuestro boletín de mañana y con alguna de las entradas que sí hemos compartido en nuestra página de Facebook Doñana Comunicación. Vamos ahora al perfil de Twitter. Como siempre pues vamos a comenzar en esta oportunidad con mensajes que destinan a todos ustedes las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por ejemplo Guardia Civil nos propone y nos pregunta si sabemos distinguir entre un hacker y un ciberdelincuente. Hay que seguir ahondando en este tipo de informaciones porque hoy la delincuencia también se encuentra y ya lo creo en las redes sociales, correos electrónicos, etcétera. Así que Guardia Civil nos describe sus características y las motivaciones que tienen para actuar. Bueno pues ahí podemos aprender muchas más cosas. También Policía Nacional nos pregunta acerca de la guía de seguridad para gamers. Bueno pues si tenemos claro absolutamente qué significa y sobre todo consejos y pautas a la hora de tener en cuenta pues entornos seguros de juego. En cuanto a vamos a seguir todavía con algo más de información sobre cibercrimen. Pues por ejemplo nos ha llegado, lo ha hecho a través de Guardia Civil, pues una alerta supuestamente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que nos dicen que nos han denunciado por no llevar mascarilla. Nos informan por correo electrónico. Evidentemente no debemos picar ni hacer clic en enlaces de emails de desconocidos ni descargar adjuntos de remitentes sospechosos y si denunciar a la Guardia Civil y a su correo de ciberestafas. Vamos a continuar, lo vamos a hacer ya como anunciábamos con datos de la Junta de Andalucía, los que han llegado por ahora. Número de hospitalizaciones en los hospitales andaluces, 60, 20 de ellos en la UCI. En los últimos tres días se han curado 110 pacientes, han ingresado dos y en UCI uno de ellos. Les estamos comentando a lo largo del boletín que vamos a retransmitir en directo. Hoy tenemos una doble sesión, el pleno ordinario del mes de junio desde el CIECEMA correspondiente al Ayuntamiento de Almonte y que haremos un alto en el camino para la retransmisión de la salve desde la parroquia de la Asunción. Queremos destacar muy especialmente el trabajo que desde muy temprano ahora está realizando la empresa local Telecable Almonte, ya lo hemos hecho a través de redes sociales, ha instalado fibra óptica para poder llevar a cabo felizmente esta retransmisión. Vamos a continuar, lo hacemos ya con un post de la hermandad matriz que ha querido agradecer a la empresa StingDead la renovación sin coste de los extintores y equipos contra incendio en la parroquia Capilla Botiva y despachos de la hermandad en un compromiso que adquirió durante la estancia de la Virgen en Almonte. Así que una noticia también muy importante por lo que supone en cuanto a seguridad, en cuanto a visitas a la Virgen, etc. La Junta de Andalucía nos recuerda que a partir de la jornada del 12, es decir mañana viernes, pues puede solicitarse el programa de refuerzo estival para el mes de julio, ya sea de manera completa o la quincena. Está destinado, alumnado de primero, sexto de primaria, también de primero y segundo de ESO, por primera vez, concretamente para los que necesiten refuerzo en lengua, matemáticas e inglés. Y una medida que este año se impulsa especialmente para paliar los efectos del cierre de los centros educativos por el COVID-19. Vamos a concluir, lo vamos a hacer como siempre y habitualmente, con la página de Facebook. Les recordamos en primera instancia que todos los temas que les hemos presentado, pues se encuentran en toda su extensión en nuestro blog, en la inserción que hemos hecho a partir de las cinco de la tarde en este día, debido a nuestra programación especial. Vamos a contarles también que tenemos enlazada esa noticia que hemos, bueno, pues sacado en primicia. Palabras del Ayuntamiento de Almonte, de su alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, se estima que entre 70 y 80.000 personas pasarán este fin de semana en Matalascañas. Vamos a destacar algunos de los aspectos de lo trasladado en un audio por parte de la alcaldesa, que sí, pues ha sido derivado por el Ayuntamiento de Almonte a los medios provinciales, pues como les decimos, que además de ese notable incremento poblacional, pues ha comentado la alcaldesa y ha destacado el comportamiento ejemplar de la ciudadanía, tanto en la playa como la urbanización. También ha informado de que se ha reforzado el dispositivo de seguridad integrado por Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local. Y al igual que huele información, también ha incidido en los controles de tráfico, en los accesos y en el interior de la urbanización que se han dispuesto en Matalascañas. Nos queda poquito ya de boletín. Hay que recordar que todos los temas que hemos destacado en Twitter, pues también los hemos compartido, como es natural, en Facebook y aquí especialmente, pues toda la información en materia de empleo acerca de esa actualización, para que estén bien informados sobre las contrataciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Almonte de patrón de embarcación para temporada completa, temporada alta, los socorristas para la campaña de verano 2020 y las dos plazas de trabajador o trabajadora social de desarrollo comunitario. Estamos casi en el final. El Ayuntamiento de Almonte publicaba determinadas normas de seguridad que deben cumplir los ciudadanos para cita presencial en la administración del Ayuntamiento. Entre otras, solo se atenderá con cita previa, llamando por teléfono. Hay que acudir solo, no acompañado, hay que venir con mascarilla, traer nuestro propio bolígrafo para no compartir objetos, distancia social mínima de dos metros y, por supuesto, lavarnos las manos con gel al llegar. Esas son las pautas que aparecen en un cartel que hemos compartido procedentes desde el Ayuntamiento de Almonte. Queremos, especialmente a los estudiantes, recordarles que está en plazo de esa lucitud una ayuda, concretamente de 800 euros, hasta 25 ayudas para estudiantes universitarios de la localidad para realizar prácticas en el Ayuntamiento de Almonte. Por tanto, una iniciativa muy interesante. También hemos compartido, al igual que otras entidades como el propio Ayuntamiento, el último magazine, Revista Digital, Cartapacio de Ciencias. Es una labor que realiza magníficamente la Asociación de Fomento del Conocimiento de Almonte, AFCAL. Así que les damos la enhorabuena, por cierto, y como siempre, por esa gran labor. Hemos presentado las retransmisiones. Aquí lo vamos a dejar porque en unos minutos ya estaremos a las 7 de la tarde con la retransmisión del Pleno del Ayuntamiento de Almonte desde el Ciezema en directo y, posteriormente, en ese intervalo, en ese impas que se hace durante el Pleno, si hubiera lugar, la retransmisión de la Salve, también en directo desde la Parroquia de la Asunción. Por tanto, programación exigente. Ese es nuestro reto, el del equipo de profesionales de esta casa, además de seguir informándoles acerca de la actualidad más cercana y de los asuntos de uso público. Así que, nada más. Gracias por su atención. Siguen en la compañía de los contenidos de Doñana Comunicación. Gracias por ver el video.